percepción Monchi. Ajá, él mostró videos, tanto de cómo rompieron la puerta, eh, y de todo lo que se habían llevado, eh, dice que, que un tío, el cantante, llegó en el momento de, de, de que estaba sucediendo el hecho, lo amordazaron. Oh, mi Dios. Gracias a Dios no le hicieron, eh, nada, tú sabes que lamentar. Qué barbaridad. Y él pudo pedir ayuda, tú sabes. Pero hay unos videos donde se ve el vehículo en el que ellos llegan y se van. Uh-huh. Y ya la policía está investigando con relación a esto. Oh, mi Dios. Hablando de, del género urbano. ¿Y qué fue lo que le pasó a la insuperable, señores? ¿Qué fue? El, el domingo. Pero se puso loca. No, hombre. No. ¿Cómo que no, hombre? No. No, lo que ella hizo fue. No, pero oye, lo impactante de esto era, los que estábamos viendo la transmisión. Cuéntame, ¿por qué fue en plena transmisión? Claro, porque fue en una presentación. Oh, mi Dios. Fue en su presentación que ya bajó, tenía un body verde, colalé, bajó, pantalón, parte trasera. De sus glúteos. Enseñó, remenió. Oh, Dios mío. No, 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 no. Bueno, pero tú sabes que lo logró. Sí, bueno, sí. Ella es artista. Lo logró. No, no, no. No porque sea artista. No, no porque sea artista. Lo logró. Lo logró. Logró que se hable de ella. Qué pena que sea de esa forma. Pero no hace ser mucho suyo. Qué pena que sea de esa forma. Qué cosa tan desagradable, ¿no? Oye, entonces yo, óyeme, y tú te pones a mirar porque a mí, tú sabes que una de las cosas que más me preocupan son esa trascendencia que tienen esa noticia. Claro, claro. Tan negativa a nivel internacional. Sí, sí. Caí muerto. Bueno, cuando eso lo pasaron al rojo vivo, óyeme, que yo lo vi, lo puse en silencio. No, pero Dios mío. Bueno, hijo. Bueno. Pero nada. Bueno. Seguimos. Nada, Belinda, está en investigación. Ay, sí. Ay, sí. ¿Qué hizo ahora? Porque llegó a Michoacán en un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para ver al Papa Francisco Primero, hecho que causó muchísima molestia entre la población y se solicitó una investigación para averiguar por qué la artista utilizó este vehículo oficial. Ella aseguró al periódico El Universal que ella financió su traslado y que usó el helicóptero por cuestiones de seguridad logística y tiempo, junto con varias personas más. Pero, pero, pero. Ese día no había forma de llegar a Michoacán. Ajá. A tiempo, al evento, eh, lo cual era muy importante para ella, porque ella le tenía que entregar al pontífice, señores, mira, soy a la gente, está loca, porque ella tenía que entregarle al pontífice su canción, Gaia Planeta Azul, que habla sobre la preservación del medio ambiente. Continúa, baby. Al productor artístico, tú vas, el Papa Francisco, el productor artístico. Baby. No, pero es un promotor artístico, porque tú le entregas. Oye, es un promotor artístico que le entrega un tema musical. Baby. A ver, Goglio, le entregó. No, 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 pero que tú sabes que además ella está siendo investigada porque hay un periódico en México que reportó de que ella tiene animales exóticos sin documentación legal en su casa. Y que cuando se aburre de ello, los abandona. Ajá. Así mismo. Ah, pero mira qué bien. Qué tierra, qué tierra. Qué tierra. Qué tierra. Qué tierra. Qué tierra. Qué tierra. Esa es otra, mi amor, que hay que internarla, tanto que uno acaba con la Miley y compañía, pero acciones, por cierto, lo de Miley Cyrus es mentira, lo del embarazo. ¿Está embarazada, sí o no? Porque comentaron eso, pero dicen que no. Ay, pobre niño, ya ella tiene como que. Bueno. Como que ponerse para ella. Bueno. Comentaron que, por cierto, aquí salió una noticia de que. Ay, Dios mío, bueno, en el 2014, a raíz de que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Reducionía decidió cancelar el concierto que ella tenía para el 13 de de febrero, bueno, por actos que van contra la moral, las costumbres esperadas por las leyes dominicanas, imágenes y frases perversas, frases con doble sentido, bueno. Ajá. Ese tipo de cosas, bueno, ante la decisión de de que asumió la la comisión, la empresa representante de Miley Cyrus Marketing and Matchment Group. Ajá. ERL tramitó un reclamo judicial contra esta resolución. Ajá. Y ahora la sala del Tribunal Superior Administrativo le dio la razón a la entidad oficial del país en materia de espectáculo. ¿Y qué esperaban? Que ellos tenían razón porque ella no se podía presentar. ¿Pero y qué esperaban? Pero yo tengo una pregunta. Bueno, hija. Eso no atenta contra la porque aquí como que yo no entiendo. Eso atenta contra la libertad de expresión. O sea, dime, los derechos están en pantalones. Para una cosa sí, para otra no. No, en pantalones no, porque espérate, esa niña se quito los pantalones. No están en pantalones. Francisco, pero eso se resuelve con poner que un producto. Pero no se puede poner que es un show solo para adultos, pero eso es atentar contra la libertad de expresión. Es que la música de ella no es solo para adultos. Es que ese es el problema, que ellos justificaban esto. Pero es libertad de expresión igual. Porque ella no es un artista para un público adulto, tú ves, sino que la mayoría de los que iban ahí eran niños preadolescentes y adolescentes. Y también te voy a decir una cosa, Ambar. A Justin Bieber lo sacaron. La buena costumbre. Perdón. Las reglas, las normas, los valores morales. ¿Dónde se dan? En casa. ¿Dónde se enseña? En casa. En casa. Me disculpas, pero yo con. Ah, no es un espectáculo. En casa. Yo conozco. Tú quieres ir a ver, vamos a verlo, pero ya tú sabes que eso es una loca. Yo conozco menores de edad que fueron a una fiesta que se hizo en el Estadio Olímpico donde trajeron Black Tape Project y esa mujer es tan desnuda. Lo único que la cubre es tapey. No, esa mujer es tan vestida con tapey. Ajá, pero media chapa afuera. ¿Media qué? Media chapa. Qué bonito. Qué lindo. Qué lindo. Qué tierno. Tú me disculpas, pero esa expresión de arte. Qué belleza. Esa expresión de arte para mí no es una chapa. Qué lindo. ¿Una qué? Una bolotuosa. Esa vaina sí, baby. Son bolotuosa. Tiene ayer bien menor. ¿Algo más, baby? Bueno, mira, hoy se inicia. ¿Le puede esa belleza? Bueno, se inició este pasado veintiuno, eh, las actividades del festival de Procigar en su novena versión, eh, y este, pero específicamente las, las, las cenas y las fiestas se inician en el día de hoy, eh, hoy se va a hacer una cena de apertura en los jardines del Gran Teatro del Cibao, eh, donde se van a presentar unos cigarros especiales de ediciones limitadas, y este año como primicia el evento, eh, tendrá de parte del Ministerio de Cultura, se va a entregar, eh, un reconocimiento a la industria tabacalera llamado el Tabaco Premia. Primero se va a hacer el acto en la sala de la restauración del Gran Teatro del Cibao, y luego la cena, ya mañana es, eh, la cena blanca que se realiza en el Monumento a los Héroes de la Restauración, ahorita está eso militarizado, pues aquí hay un lío. Sí, que lo van a vender. No. ¿Cómo así? Lo van a rentar. Ajá. Hay un, hay uno de los pisos del, del teatro que lo van a rentar para hacer, eh, un tipo bar. Del monumento, del monumento. Del monumento, perdón, eh, van a hacer un bar lounge y una serie de cosas, y ya tú sabes que aquí hay un enfrentamiento, el que dice que sí, el que dice que no, que eso no lo pusieron. Porque hay mucha gente que, que, que lo que justifica, oye. Alega. Ajá. Ajá. ¿Eh? Lo que alega. Ajá, por lo que alega es que no se hizo una, una licitación pública. Ah, ok. Para rentar eso. Sino que fue asignado directamente a un grupo de personas. Ok, ok. Entonces, pero hay que ver en qué va a parar. Alguien quería eso, y como no tomaban cuenta, reacción así. Ah, eh. Baby, baby. La, 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 la. Mira, ¿alguna vez tú has intentado recordar una palabra que tenías en la punta de la lengua? Uh, todos los días. Uh, ahora, ahora mismo, como siete. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo? Letológica. Y cuando una persona se lo ve de una cartera, ¿cómo se llama? ¿Cómo se lo ve de una? Mira, bye. 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 Bye.